Chicas y chicos, hoy vamos a conocer las bondades de ser médico-pediatra. Ya estoy lista en el consultorio de la doctora Joy Nicolina para saber qué hace una pediatra. ¿Qué hace una pediatra? Bueno, nosotros los pediatras atendemos chicos, chicos así como tú, niñas y niños y adolescentes, hasta los 15, 18 años, todo depende. ¿Qué se necesita para ser pediatra? Para ser pediatra se necesita primero estudiar una carrera larga de 6 años, medicina, y luego es hacer un posgrado de 3 años que te da el título de pediatra por y cultur para atender a niños y adolescentes. ¿Es fácil lo que hace? Sí, es fácil ser pediatra. Es una profesión que es muy bonita, hermosa, porque trabajas con niños. ¿Dónde se estudia para ser pediatra? En todos los hospitales a nivel nacional hay posgrado para pediatra y por y culturía, ya sea en Maracay, en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, todos tienen sus hospitales universitarios. ¿Qué le gusta de su trabajo? Todo. Todo, todo. Lo que no me gusta es atender niños enfermos, pero lamentablemente es la profesión que escogimos. Trabajamos tanto como un resano. ¿Qué consejos le quieres dar a los niños y a las niñas que quieres ser como usted de grande? Bueno, que estudien, que sean muy estudiosos, que tengan mucha disciplina, porque es una carrera larga y de disciplina, constancia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Entre Chicos y Grandes. Gracias a ustedes por la entrevista. Y estamos terminando nuestra sección cuando seas grande, pero recuerden, siempre estudiar todos los días para ser buenos profesionales en el futuro. ¡Chao! 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 ¡Chao!